...derige al país. Escuchemos desde La Paz, Nuestra Unidad de Amor. La batalla que vamos a ganar si lo hacemos entre todos los bolivianos, en todo el mundo, en cada país, hoy por hoy, esta es una batalla muy difícil, pero ante grandes amenazas, grandes respuestas, con esfuerzo, con unidad y con disciplina, lo vamos a lograr. Hace dos meses comenzamos a enfrentar el virus. Lo hicimos junto a la Organización Mundial de la Salud. Esta semana, declaré la emergencia nacional y tomé las siguientes medidas. Ordené que ya no vengan vuelos de Europa, ni pasajeros de China, Corea del Sur, Italia y España. Ordené la suspensión de las clases a todo nivel. Ordené el control fuerte a todos los que pasen por nuestras fronteras. Ordené que no hayan más eventos masivos. Ordené que se habilite en Santa Cruz, La Paz y en todas las ciudades capitales, más el alto, la infraestructura para atender de modo exclusivo a todos los casos confirmados de coronavirus. Ordené frenar y castigar con la ley la especulación con los productos médicos y con insumos que son para combatir el virus. Y hace dos días me reuní con la cooperación internacional para solicitar ayuda en la lucha contra el virus. La verdad es que recibimos un sistema de salud muy descuidado y con muchas fallas. Por eso ahora nuestro esfuerzo debe ser el doble. Aún así, hemos tomado todas las medidas necesarias para habilitar nuestro sistema de salud lo mejor posible para afrontar esta crisis. Ya hemos ordenado que se ponga el 10% del presupuesto nacional para salud. Sabemos que las necesidades de la salud son muchas. La falta de ítems, la falta de equipos y la falta de especialistas, por ejemplo. También sabemos que la gente está cansada de las colas para ser atendida en los hospitales. Y también sabemos que falta mucho por hacer para enfrentar las enfermedades graves como el cáncer, como la diabetes. Vamos a trabajar unidos para solucionar esos problemas y ahora en la emergencia vamos a trabajar unidos para enfrentar el coronavirus. Déjenme decirles algo con el corazón. Con la misma decisión con la que pacificamos el país, vamos a luchar contra el coronavirus. Aquí estoy con ustedes como presidenta, como mujer, como madre. Aquí estoy y unidos vamos a dar la batalla con coraje y valentía. Por eso esta noche anuncio las siguientes nuevas medidas contra el virus. A partir de mañana lunes, todo el sector público y privado trabajará en horario continuo. A partir de mañana prohibimos todo tipo de fiestas, incluyendo discotecas, bares, cines, eventos deportivos masivos, gimnasio, parques de diversiones y actividades nocturnas en centro de eventos. A partir de mañana lunes, el máximo de personas que pueden reunirse es de 100 en un solo espacio. Eliminaremos todo arancel para importación de medicamentos y detectores de fiebre o donaciones relacionadas con el coronavirus. A partir del miércoles, a las cero horas, se prohíben viajeros que vengan de Europa. En concreto, de los países del espacio Schengen, más Reino Unido e Irlanda. Al mismo tiempo, se prohíbe la entrada de viajeros que vengan de Irán. Esta prohibición no incluye a ciudadanos bolivianos quienes al volver a nuestro territorio cumplirán el protocolo que indican los procedimientos de la Organización Mundial de la Salud. En las próximas horas, convocaré a todos los candidatos presidenciales del país para informarles cómo va esta batalla y para invitarlos a que tomen parte de ella. Agradezco a los candidatos que, en lugar de politizar esta emergencia de salud, han pedido unidad. Mañana, tendremos un gabinete extraordinario para discutir la aplicación de estas medidas y analizar la posibilidad de nuevas iniciativas. Por otro lado, esta noche, quiero hacer cinco pedidos importantes. A la población le pido que trate de salir lo menos posible de sus casas. Solo salgan para trabajar y luego vuelvan a sus casas para estar con la familia. A las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, les pido que estén en alerta para ayudarnos en esta batalla contra el virus y por la salud de los bolivianos. A los medios de comunicación, les pido que nos ayuden. Y el mejor modo de ayudarnos es no crear pánico y más bien informar sobre cómo prevenir el contagio. A los empresarios, les digo que vamos a trabajar juntos. El día de mañana, tendremos una reunión con ellos para implementar medidas con las cuales vamos a ayudar a las familias bolivianas que sufrirán un impacto económico por el coronavirus. Esto puede implicar sacrificios empresariales, pero todo debemos priorizar el bien común. Entre las medidas a tomar están la flexibilidad en los permisos laborales para los trabajadores. Al mismo tiempo, vamos a lanzar una serie de medidas para ayudar a los pequeños y medianos emprendedores que están sufriendo y que van a sufrir debido a esta crisis de salud. Finalmente, les pido a todas las gobernaciones y alcaldías del país que trabajemos unidos. Vamos a trabajar entre todos y dentro de la ley y el orden. La salud no tiene colores políticos y exige la coordinación de todos los bolivianos y de todos los niveles de gobierno. Los bolivianos somos más fuertes ante las grandes adversidades. La lucha contra el coronavirus no será diferente. Unidos vamos a vencer esta pandemia. Cuenta conmigo. Dios bendiga y cubra a todas las familias de los bolivianos. Tengan ustedes buenas noches.